Hola que tal amigos yo soy Axel y el día de hoy les voy a hacer camarita desde un lugar espectacular en el cual nos hemos hospedado Vayan viendo la infraestructura, es super bonito, super cómodo El precio es cariñosito pero de verdad, de verdad que si lo van a pasar espectacular ¿Están listos para ver? Adelante Bienvenidos al hotel Toachi ubicado aquí en Santo Domingo de los Sáchilas, Santo Domingo de los Colorados Y desde este momento algo que me llama muchísimo la atención es esto, miren Esta comodidad, todas nos merecemos un mueble así Que rico Además de eso yo me imagino que fuera espectacular que se pudiera hacer cama Porque tiene un respaldar super lindo, de verdad es lo primero que me llama Una de las primeras cosas que me llamó la atención aquí Bueno, vayan admirando lo maravilloso de este hotel Y algo que me gusta muchísimo es que han combinado esto de una arquitectura super bonita Además de eso es fuerte Y esta combinación de bosque tropical húmedo con estas plantas super bonitas Enfoque allí, miren Con palmas, con palmas, helechos Por allá hay más muebles Miren Que belleza super bonita Una alberca muy grande Tamaño familiar como yo siempre digo Porque a mí me gusta pensar mucho en la familia Enfoque hacia arriba a eso, miren Yo paradito aquí, imagínese eso hacia allá Tiene esta piscina super linda Está muy cómodo Por acá tengo la ropa de mi amiga Que ella se cambia de vestuario Bueno, yo también Y ahorita lo que vamos a entrar a la piscina El hidromasaje que nos lo han preparado Vamos a ver si Y el agua ya está lista Pero lo que yo quiero saber Es, ¿se imaginan ustedes Poder gozar de estas comodidades Que yo creo que todos nos las merecemos Pero aquí en este video Yo quiero hacer un ofertazo Un ofertazo inmenso A ver ¿Quién de ustedes Bueno, que sea por supuesto de aquí De Ecuador Y quiera venir y nos acompañe En uno de nuestros viajes A ver Mayito está por ahí Mayito Aquí está en el trono de reina Que la dejé hace rato Ahí sí ¿Sí se ve? Salude, niña Bueno, bueno, bueno El ofertazo Acérquese un poquito para acá Para verla A ver Amiguita El ofertazo que yo le estoy haciendo A mis seguidores A nuestros seguidores ¿Ok? Es que La persona que más Comente Y a la vez que comparta Este video Se va a ganar Una estadía Junto a nosotros ¿Le parece Mayito? Lo parece Perfectísimo En uno de nuestros viajes La persona que está allí Y un acompañante Ya saben Para que disfruten Junto a nosotros De un paisaje Y una estadía De maravilla De un paisaje